El género Slicer siempre ha buscado diferenciarse durante sus primeros años, específicamente durante la década de los 80s, ante el auge de asesinos en el cine como Michael Myers, Jason Borges, Leaderface, etc. Hubo cintas que innovaron desde el cambio de género del villano como lo fue con la franquicia Prom Night o el uso de muñecos asesinos, pero también hubo cintas y villanos infravalorados, ya sea por el poco éxito de sus películas o por el olvido colectivo. Sin embargo, en este video hablaré sobre un personaje relativamente novedoso, pues mezcló el subgénero de leyenda urbana y slasher, dando como resultado una historia que pudo ser algo increíble, de no ser por aspectos técnicos que se develarán casi al final. En esta ocasión hablaré sobre la leyenda del hacha, el gran Madman Mars. El asesino del hacha, fecha desconocida. Madman Mars era un hombre que estaba casado y tuvo dos hijos con quienes vivía en una casa ubicada al norte de Sea Cottages en Estados Unidos. Madman Mars era una persona odiosa y de mal carácter. Solía golpear a su esposa y maltratar a sus dos hijos. También frecuentaba una taberna en la cual solía pelear con todos los clientes. Madman Mars era una persona horrible, robusta, fuerte y de una estatura poco común ya que se menciona que medía cerca de dos metros. Una noche, luego de salir de la taberna, Madman Mars se dirigió a su hogar con un hacha, con la cual le cortó la cabeza a su esposa y a sus dos hijos. Eventualmente, Madman Mars volvería a la taberna a seguir bebiendo. Sin embargo, él portaba el hacha con la cual mató a su familia. Esto alertó a las personas de la taberna y pronto se descubrió su atroz crimen, lo que desencadenó la muerte de Madman Mars a manos de las personas que descubrieron los cadáveres de su familia. Ellos ahorcaron a Madman Mars en un árbol y con su propia hacha le hirieron el rostro dejándole una gran cicatriz. A la mañana siguiente, las personas que acabaron con la vida de Madman Mars descubrieron que tanto su cuerpo como el de su esposa e hijos habían desaparecido. Nunca se dio con el paradero de todos los cuerpos. La leyenda vive, 1981. Pasó el tiempo y la historia de Madman Mars se convirtió en una leyenda que fue difundida por los consejeros de los campamentos en Sea Cottages. No obstante, la casa de Madman Mars fue olvidada con el pasar de los años, hasta que se fundó un campamento al lado de ella. Una noche, un grupo de campistas y consejeros liderados por Max, el jefe del grupo, contaban historias de terror acerca de Madman Mars. Richie, el más incrédulo del grupo, desafió a Max, gritando el nombre del temible hombre y lanzándole una roca a la ventana de su casa. Esto generó la incomodidad de Max por desobedecer sus órdenes y la ira de Madman Mars, quien despertó de su letargo y rápidamente se dirigió a la fogata donde se encontraban Max y compañía. Cuando el grupo se dirigía al campamento, Richie observó entre los árboles una figura humana que terminó siendo la de Mars. Este sujeto se dirigió a su hogar y no se percató de que Richie lo estaba siguiendo. Madman Mars se dirige al sótano de su casa, mientras que Richie pasea por los alrededores de la misma sin ser detectado. Una vez preparado el lugar, Madman Mars se dirige al campamento donde consigue acabar con la vida del cocinero. Eventualmente, Madman Mars se llevaría su cadáver al sótano de su hogar y de allí sacaría una cuerda con la que mataría a Tippi. Poco tiempo después, Mars sacaría un hacha atascada de un tronco y con ella mataría a Dave, un consejero del campamento. La desaparición de Richie, Tippi y Dave preocupó a los demás consejeros, quienes fueron a buscarlos. Richie intenta regresar al campamento sin éxito y retorna a la casa de Madman Mars solo para toparse con la aterradora colección de cadáveres que él estaba guardando allí, entre los cuales figuran los cuerpos de su familia. Esto aterra al muchacho, quien escapa de allí sin ser detectado. Por otra parte, Stacy es asesinada por Madman Mars cuando ella arreglaba el motor de su auto. Esto le permitió al asesino subirse al techo del vehículo y decapitar a Stacy saltando sobre el capó del auto. Paralelo a esto, la consejera Ellie estaba buscando a Stacy solo para encontrarse con Madman Mars cerca del auto de su amiga. Esto la espanta y alerta al siniestro ser quien se oculta en el bosque. Sin embargo, Ellie le cuenta esto a su pareja Bill, con quien inspeccionan el vehículo de Stacy solo para encontrar su cabeza. Esto espanta a la pareja y cuando se disponían a escapar con el vehículo, Madman Mars los ataca y acaba con la vida de Bill dándole un letal golpe por la espalda. Eventualmente, Ellie sería asesinada por Madman Mars cuando éste le persigue por el campamento y le encesta un golpe con su hacha en el pecho. Poco tiempo después, Betsy, la última consejera del campamento con vida, se arma con una escopeta de doble cañón al ver a Mars corriendo por el campamento. Mientras que Betsy sigue a Madman Mars, ella le dispara al cadáver de Ellie al creer que se trataba del espeluznante granjero. El disparo de su arma despierta a todos los niños del campamento y rápidamente los dirige al autobús. Desafortunadamente, Madman Mars consiguió interceptar al autobús cuando estaban a pocos metros de salir del campamento. Betsy consigue espantar a Madman Mars y le dice al mayor de todos los campistas que se dirija a la comisaría y pidiera ayuda. Es entonces que Betsy abandona a los chicos con la idea de encontrar a alguno de sus compañeros con vida. Esto la dirige a la casa de Madman Mars, donde desafortunadamente ella encontraría la muerte al ser empalada por el ser en uno de los picos de su sótano. Antes de morir, Betsy usa un cuchillo de caza que tenía en su cinturón y hiere a Madman Mars clavándole el cuchillo en su hombro, lo que provoca que el ser golpea una vela que estaba encendida y ésta, al entrar en contacto con la paja del sótano, provocó un incendio que comenzó a quemar todos sus alrededores, incluyendo los cadáveres de sus víctimas. Madman Mars decide abandonar su hogar de mala gana. Paralelo a esto, Richie es encontrado por un confundido Max y le pregunta por su situación. Richie consigue decirle de forma ambigua que Madman Mars era real y que todo lo que contó en la fogata era más que solo mera fantasía. Eventualmente, se nos muestra a las víctimas de Madman Mars empaladas en el sótano y a Madman Mars caminando con su hacha en el bosque, dando a entender que ahora vaga por allí en busca de más víctimas. Características. Madman Mars, también conocido como Mars el Loco o simplemente Mars, tiene como principales características su altura de 2 metros, su robustez y su fuerza sobrehumana. Viste un gran overol azul y una camisa blanca muy sucia. Presenta una herida en la nariz y una cicatriz que lo dejó tuerto. Su cabello es blanco, largo y descuidado. Lo mismo ocurre con su barba. Aún cuando era humano, Madman Mars ya era todo un problema para las personas. Se peleaba con todo aquel que le hiciera enojar aún sin que se le provoque. Tenía demasiada fuerza y eso lo demostró con su oficio de granjero. Parece que también podía soportar ataques muy fuertes debido a que cuando le arrancaron un pedazo de carne de la nariz, según la leyenda, este sujeto apenas lo sintió. Incluso puede que no sea un fantasma como tal, ya que cabe la posibilidad de que el Madman Mars que vimos en el campamento sea el mismo, solo que con el paso de los años. Sin embargo, esto no fue aclarado. Se desconocen los motivos que enloquecieron a Madman Mars, pero se cree que fue el trabajo que ejercía, las peleas diarias y el estrés familiar. En su forma espectral, Madman Mars presenta una herida en la nariz, la cual se ganó en una de sus peleas en la taberna. También presenta la herida que le propinaron con su propia hacha cuando fue ahorcado y uñas, barba y cabello exageradamente largos. Parece que su fuerza se duplicó en su nueva forma, pues Madman Mars fue reprimido por un grupo de personas quienes sufrieron por ahorcarlo. Sin embargo, en su forma espectral, Madman Mars consiguió sacar una hacha atorada de un tronco que ni dos hombres juntos pudieron sacar. No solo eso, pudo decapitar a Stacy saltando en la capó de su auto sin problema. Con una sola mano podía trasladar cadáveres de sus víctimas sin mucho esfuerzo. Cassie se mete en el autobús del campamento golpeando la puerta del vehículo e intentando abrirla. El arma favorita de Madman Mars es su hacha, aunque también se lo ha visto atacar a sus víctimas con sus uñas y una cuerda. Madman Mars anda descalzo y eso le permite escabullirse en el bosque y en el campamento. También es alguien meticuloso, pues espera que sus víctimas estén solas e indefensas para atacarlas. Madman Mars tiene el mismo modus operandi de Candyman, ya que ambos solo acechan si los invocan. La diferencia es que Candyman aún conserva su inteligencia, mientras que Madman Mars parece haberla perdido en parte, ya que no gesticulan ni una sola palabra y conservó algunos conocimientos humanos como encender un cerillo o el funcionamiento de los vehículos. Se desconoce si Madman Mars también acecha en el día, ya que sus asesinatos son cometidos en la noche, así que también se desconoce si hubo más víctimas aparte de las vistas en la película, ya que Max mencionó de forma ambigua que Mars acechaba en el bosque y que si lo ves te cortaba la cabeza, lo que implica que quizá hubo personas que lo vieron actuar como espectro y por consiguiente difundieron su leyenda, cosa que ratifica la letra de la canción final cuando se nos menciona que prestemos atención si lo llamamos, pues se deja entrever que hubo personas que narraron la historia de Madman Mars mencionando su nombre y por consiguiente la muerte les deparó. Aunque estos son solo suposiciones mías, pero lo cierto es que Madman Mars es invocado cada vez que alguien menciona su nombre o se burla de él, cosa que vimos cuando Richie no hizo caso a las advertencias de Max. Terminaré esta parte mencionando que Madman Mars puede que tenga algo de compasión, pues de todos los consejeros solo Max vivió, ya que fue el único que le pidió perdón luego de la ingenuidad de Richie al invocarlo, pues Max había salido del campamento sin que Madman Mars lo ataque. Madman Mars tendrá super fuerza y resistencia incrementada en su estado espectral, pero lo cierto es que no es alguien invencible, pues puede ser aturdido con armas como las escopetas o los palos, e incluso se le puede herir si se le apuñala con cuchillos. Parece temerle al fuego, ya que cuando se incendió su sótano, poco o nada le importó salvar su colección de cadáveres. Se desconoce el porqué coleccionaba los cadáveres de sus víctimas, quizás sea por algo que hacía en su vida como granjero o como un macabro pasatiempo. Eso sí, a diferencia de Freddy Krueger, Mary Lou Maloney o Jason Borges, Madman Mars no suele encontrar a todas sus víctimas y puede ser evitado sin problema, ya que Richie estuvo cerca de él y no fue atacado. Madman Mars es un personaje interesante, me gustó mucho el hecho de que sea una especie de fantasma o monstruo invocado por la leyenda de sus asesinatos. Algunos elementos como su sigilo trepándose en los árboles o su apariencia son memorables y únicas en el género slasher. Lamentablemente, la película Madman Mars no fue muy conocida en toda Latinoamérica y tampoco contó con doblaje latino. Sorpresivamente, esta película tuvo una inversión de 350 mil dólares y una recaudación de un millón de dólares. Sin embargo, no hubo planes para continuar con la franquicia, aunque en recientes años se rumorea su regreso al cines en forma de remake, aunque no hubo más información al respecto. Originalmente, Madman Mars iba a ser una historia inspirada en la leyenda urbana de Cropsey, pero el concepto tuvo que ser cambiado debido a que la leyenda urbana ya estaba siendo adaptada. Recomiendo bastante la película de Madman Mars para pasar el rato. Es de esas cintas de slasher de bajo presupuesto que son malas y sin embargo, se volvieron de culto por el cariño del público que creció viéndola. Les dejaré un link para que puedan ver la película. Ya sin más que decir, no olviden darle like al video y compartirlo si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Les dejaré en la parte superior derecha una lista de reproducción con videos similares sobre personajes del cine de antaño y algunas celebridades. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!